Música Me encuentro hoy en el campus del volador de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, en una situación que por supuesto me da muchísima nostalgia, es hoy, un día, 11 de junio, en donde deberíamos estar llenos de gente, llenos de estudiantes, de profesores. Quiero hacer una reflexión de lo que soñaba frente a la Universidad Nacional, lo que queríamos hacer en el 2019 y por supuesto lo que pudimos hacer y lo que logramos frente a esa construcción de la Universidad Nacional. Allí en el 2019 apoyamos muchísimo para mostrar que la Universidad Nacional de Colombia sigue viva, sigue activa y sigue participando en la construcción de la sociedad, como siempre lo hemos querido y siempre lo hemos manifestado. Quiero hacer referencia a ese trabajo frente a esas cuatro líneas planteadas por la señora rectora en su plan de desarrollo. Gracias al trabajo articulado y al compromiso institucional, avanzamos en la certificación de procesos académicos y de laboratorios, en la creación de nuevos programas curriculares de posgrado para responder a las necesidades del medio y en el diseño y en el diseño e implementación de estrategias para favorecer el aprendizaje de nuestra comunidad académica. En el año 2019, recibimos a los alumnos admitidos en el PEAMA Sinifaná. Creamos el Laboratorio de Innovación Académica. Diseñamos en aula virtual un curso de lectoescritura. Pusimos en marcha el aula móvil con capacidad para 20 estudiantes. De igual forma, sumamos 18 programas de pregrado acreditados con 7.6 años en promedio. La acreditación de la maestría en estética y la reacreditación de la maestría en hábitat y del pregrado en economía. Logramos la certificación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, de los laboratorios de carbones, alto voltaje y automatización y comunicaciones industriales. También, el aval por parte del IDEAM al proceso de calibración de fotómetros de Calaire. Además, rediseñamos la Cátedra de Inducción y Preparación a la vida universitaria, consiguiendo una participación del 50% de los estudiantes de primera matrícula. Y adquirimos el Sulfur Gaussian para la actualización de prácticas del área de Química General. En el 2019, avanzamos en la identificación y articulación de capacidades investigativas, consolidación de estrategias de relacionamiento internacional que favorecieran la movilidad entrante y saliente de la comunidad académica. También, en la ejecución de proyectos de investigación y generación de nuevos conocimientos que han contribuido a resolver las principales problemáticas de la ciudad, la región y el país. Obtuvimos 10 patentes de invención, un diseño industrial, 11 registros de software y dos contratos de validación gestionados con empresas. También, 16 distinciones para nuestra comunidad académica en los premios Medellín Investiga, Michele Hermelina Arbaus, Alejandro Ángel Escobar, Innovación en Educación, Otto de Grave y Pensamiento de América Leopoldo Sea. Además, tuvimos 437 participantes en el programa de niños científicos. De igual forma, realizamos el diagnóstico para la consolidación de la red cultural, una iniciativa que busca articular y visibilizar todos los procesos artísticos y culturales que tienen cabida dentro de la UNAL-CDE Medellín. Logramos la adjudicación de recursos del Sistema General de Regalías para el traslado de la porcícola de la Estación Agraria San Pablo, Río Negro, a la Estación Agraria Paisandú, Santa Elena. Esto nos permitirá impulsar el desarrollo del Campus Oriente, donde construiremos un laboratorio de genómica en alianza con la Universidad de Wisconsin y la Corporación Ruta N, que busca aunar esfuerzos en la generación de conocimiento e innovación en el campo de la ciencia y la tecnología al servicio de la salud. El 2019 sigue siendo un año muy complejo para la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, por el cese de algunas actividades académicas que significó, digamos, algún tipo de dificultades en términos de su desarrollo normal y cotidiano. Concedimos una universidad que proyecta sus frutos académicos a la sociedad. Por esa razón, fortalecimos las relaciones con instancias internas y externas a la institución, lo que nos permitió edificar de la mano de nuestra comunidad el propósito de ser el proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Le apostamos al cuidado del medio ambiente a través de la estrategia Campus Sostenible, gracias a la cual entregamos 980 MOOC viajeros para disminuir el consumo de plástico de un solo uso y pusimos en marcha la estación de carga para bicicletas eléctricas. Por primera vez en nuestra historia, participamos desde 2019 en todas las etapas de formulación del proyecto de Plan de Desarrollo de la actual Alcaldía de Medellín y a través de nuestras facultades se realizó un trabajo articulado para lograr, por ejemplo, la política de discapacidad para la ciudad. Apoyamos la propuesta y participación en la implementación de los PDEF, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, programa derivado de los Acuerdos de Paz que busca impactar a 170 municipios con mayor índice de pobreza de la nación. Visionamos un campus conectado con la ciudad y por ello impulsamos estrategias para contar con un acceso seguro. De la mano del gobierno planeamos la construcción de rutas de bicicletas, acceso al sistema de transporte público y participamos en mesas de seguridad. El conocimiento también fue puesto al servicio de la ciudadanía. A través de nuestras cátedras abiertas y la divulgación del quehacer académico e investigativo en diferentes plataformas y medios. El desarrollo institucional y las actividades administrativas apoyan los ejes misionales de la universidad en la gestión de planes y proyectos que incidan en la organización y nos permitan evolucionar a través del liderazgo colectivo. En la sede se inició el piloto para la implementación del Centro de Servicios Compartidos, CSC, cuya vocación es la satisfacción de los usuarios, disminución de los tiempos y lograr una mayor eficiencia en los procesos. Y para apoyar las labores del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 230 funcionarios participaron en el taller Asertividad y Atención al Ciudadano. De igual forma, se emprendió en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección, PEM, que propende por el cuidado y la conservación de los bienes de interés cultural de la sede, y en la socialización y divulgación del Plan Campus, instrumento de planificación de la UNAL Medellín, para facilitar la articulación con la ciudad, la adaptación a su entorno natural y planear de forma coherente y ordenada la disposición, construcción, conservación, mejoramiento y aprovechamiento de sus espacios físicos y naturales. Durante la vigencia 2019, la sede intervino 13.000 metros cuadrados en aulas, laboratorios, auditorios, oficinas administrativas, áreas comunes y deportivas, como los bloques 11A y 12, para mejorar la vocación de los espacios, sus condiciones físicas, ambientales y tecnológicas. El país, la región y la ciudad pueden seguir contando con la Universidad Nacional de Colombia siempre. Es parte de nuestro rol, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro ADN. Todo lo que podamos hacer en términos de investigación y desarrollo del conocimiento para apoyar la solución de situaciones complejas para el país, ahí estaremos. Hacemos todo esto a partir de la construcción de ese proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Universidad Nacional de Colombia